A ver, vamos a salir en 3, 2, 1, 0, probando que efectivamente todo esté súper conectado. A ver, chicas, ¿me confirman? ¿Estamos conectados o aún no? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cómo están? ¿Cómo te vas? Hola, soy Rocío Lima de Tesis, Asesoría y Capacitación y el día de hoy vengo con un poderoso caso práctico para poder iniciar este año 2021 con cero excusas. Así que si tu caso es que aún tienes problemas para empezar, para elaborar la tesis, para identificar tus variables o tal vez señalar qué tipo de diseño, qué tipo de enfoque metodológico o tal vez qué prueba estadística debes usar para tu estudio, Bueno, déjame decirte que hoy es tu día de suerte y te invito a que te conectes, a que compartas este poderoso en vivo donde vamos a ver un caso muy frecuente de los alumnos de Higiene Día, claro que sí. Y bueno, me voy a la pantalla mágica, de paso que voy saludando antes de empezar, hola Carlita, ¿cómo estás? Un besito, feliz año 2021. Y hablando de Carla, antes de empezar, no se olvide de darle un like a este en vivo, de compartirlo para poder empezar todos en modo aprendizaje, en modo ser imposibles, ¿ok? Y recuerda que hoy estamos viendo un caso de ingeniería desde cero. Este caso, chicos, que les voy a hablar es un caso de un alumno de éxito, de un alumno que pertenece a nuestra poderosa comunidad del curso virtual Mi Tesis de Éxito. Porque, ¿te acuerdas? Hace unos días, es decir, el año pasado, te estuve comentando que este año 2021 iba a resolver casos en vivo de los alumnos, ¿de dónde? De mi curso virtual Mi Tesis de Éxito. Ah, pero antes de empezar, hola Cindia, un besito para Cindia, hola Jorge, un besito para Jorge, pero antes de iniciar con estas buenas vibras, hola Andre, ¿cómo estás? Entonces, déjame contarte que el día jueves 7 de enero vamos a tener un sorteo para que aquellos que quieran pertenecer al curso virtual Mi Tesis de Éxito y aún no lo hayan adquirido puedan acceder a él por 90 días, ¿ok? Recuerda, el jueves existe este poderoso sorteo en vivo. Recuerda que las cláusulas, o perdón, las reglas del concurso, las voy a decir al finalizar el en vivo del día de hoy. No te olvides darle un like y compartir y sin más preámbulo, ¡ay, qué lindo, ¿no? ¡Uy, qué lindo! ¡Hola, Noé! Saludos desde República Dominicana, ¿cómo estás? Te cuento que soy Rocío Lima y estoy aquí en Perú. ¡Oh! ¡Hola, Lautaro! ¡Luna, ¿cómo estás? Soy Rocío Lima, estoy acá en Perú y tú estás en Costa Rica! ¡Ay, qué lindo, qué bello, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! Rushberg Directioned, lo voy a poner acá para que todos lo vean, ¿no? Porque dirán, ¡ay, de dónde se está conectando, ¿no? Bueno, Rushberg me dice que justo estaba viendo otro video sobre la tesis y soy de ingeniería, que le hemos estado ayudando mucho. Muchísimas gracias a ti, mi querido Rushberg, por conectarte. Recuerde, recuerde, si tú eres de feria de ingeniería y perteneces al curso virtual Mi Tesis de Éxito o a la poderosa comunidad de tesis, asesoría y capacitación, hoy brevemente te voy a regalar los 5 pasos para que empieces a hacer la tesis rápido y práctico. Así de fácil, ¿ok? Recuerda que lo que vamos a ver el día de hoy está dentro del curso virtual Mi Tesis de Éxito, ¿ok? Este es un caso de éxito y quiero compartirlo el día de hoy contigo, seas del área de ingeniería, seas tal vez de contabilidad, seas tal vez de comunicaciones, seas tal vez, no sé, de psicología o quizás seas de ingeniería civil, ingeniería mecatrónica o tal vez del área de salud, de enfermería, de medicina, no sé de qué área profesional seas tú. Pero quiero decirte algo que es muy importante. La metodología de investigación es única, es una sola, es un proceso ordenado y sistemático. Que cuando tú lo dominas al revés y al derecho, hacer la tesis ya no va a ser un problema, sino va a ser muy fácil desarrollarla, va a ser muy fácil combatirla, va a ser muy fácil hacerla, terminarla y sobre todo, obtener ese título profesional que tú te mereces. ¡Ay, hola Richard! ¿Cómo estás? Hoy voy saludando, antes de empezar, Ruskin Artín me dice que es de Paraguay, me siento feliz que me estés saludando desde Paraguay, desde Costa Rica, desde República Dominicana, tuve que postergar mi viaje a Punta Cana, les cuento porque iba a estar por ahí, pero con el tema de la cuarentena ya no podemos, ¿no? Pero pronto estaré por ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola César! ¿Cómo estás? Un fuerte saludo, yo sé que tú siempre te conectas desde Tacna, ¿o me equivoco? ¡Ay, claro! Mira, lo adiviné, ¿ah? César desde Tacna, yo todavía no había leído el mensaje, pero lo adiviné. Es que chicos, me encanta compartir. ¡Hola Richard! ¿Cómo estás? Un beso y un abrazo. ¡Feliz año 2021! Iniciamos con fuerza, iniciamos recargados, inicio con ganas de dártelo todo o nada. Dime, ¿tú quieres todo o nada? Bueno, yo lo quiero todo. Y si tú lo quieres todo, quédate hasta el final de este poderoso en vivo, que no es un bla, 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 sino compartir contigo información de valor para que tú lo puedas aplicar en tu tesis, seas de ingeniería o cualquier carrera profesional. Por eso, hoy vamos a empezar con este caso y voy a compartir mi pantalla mágica. Vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla mágica. Y bueno, vamos a ver el primer caso de éxito, ¿ok? Pero antes de ver el primer caso de éxito, voy a esconder acá un ratito. Quiero que me confirmes, por favor, si ves la pantalla o tal vez no la ves la pantalla. Dime, por favor, ¿la ves? ¿No la ves? Cuéntame si la ves. Sí, perfecto. Entonces vamos a agrandarlo. Vamos a ponerlo bien, pero bien grande. A ver, vamos a usar así o así. Así lo vamos a ver, ¿te parece? Pero ¿cómo puedo hacer así? Muy chiquitito. A ver, vamos a probar. Uy, yo ya no sé, el Steam Jack no me está ayudando. Pero bueno, tranquila, tranquilo, lo vamos a hacer. A ver, ¿está bien? Ahora, perfecto. Empecemos en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Hoy te quiero mostrar un caso de ingeniería. ¿De quién? De mi alumno Víctor. Víctor pertenece a la poderosa comunidad del curso virtual, mi tesis de éxito, ¿ok? ¿Qué pasa con Víctor? Y quiero enseñártelo con un ejemplo para que tú lo puedas entender y no solamente entenderlo, sino aplicarlo a tu estudio para que posteriormente puedas defenderlo, puedas defenderlo. Todos sabemos que en esta vida, o aquí en el Perú y en América Latina, hay algunos profesores que los ponen como asesores de tesis y no son metodólogos. Y muchas veces se contradicen lo que dicen. Por ello, para que no te contradigan a ti más, para que no te hagan volar y para que tú sepas defender tu estudio, vamos a verlo hoy con este poderoso caso práctico. ¿Qué pasa? Que mi alumno Víctor me dice, doctora, mire, yo quiero automatizar la gestión, el sistema, quiero automatizar el sistema de gestión de la flota. ¿Por qué? Porque resulta, pues, que hay problema con la producción del mineral del cobre. Ah, ya, ¿en dónde? En la minera chinalco. ¿Y dónde queda esa minera chinalco? Víctor, queda en Perú, me dice, ¿no? Ok, entonces, Víctor, tú quieres que te ayudemos. ¿A qué? Dime, ¿no? Tienes tantas ideas, tú quieres automatizar un sistema de gestión de flota porque quieres mejorar la producción de este cobre o de este mineral que puede ser, de repente, plata, oro. No sé, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú exactamente quieres que te ayudemos? Bueno, doctora, yo tengo la idea, así como muchos tienen la idea, pero no sé cómo aterrizarla en una investigación, no sé cómo aterrizarla en una tesis, ¿no? Entonces, él se pregunta, doctora, ¿qué debo responder cuando mi asesor o cuando mi jurado de tesis o cuando me ponga a redactar, ¿qué debo responder a cuál es el problema del estudio? Por favor, ayúdeme a definirlo. También dígame qué tipos de variables tengo, ¿no? ¿Qué tipo de variables tengo? ¿Y cuáles son las variables? Porque ese es el problema que siempre tenemos todos, ¿cuáles serán las variables? Y también otro problema que tenemos todos es que muchas veces nos dicen que todas las variables son independientes y dependientes cuando no es así, mi querido tesista. Otro problema que tienen los chicos, y es muy frecuente, es, ¿cómo hago el título del estudio, doctora? Ahí está mi idea, ahí está mi idea, pero ¿estará bien mi título? Oye, tu idea no es el título, mucho cuidado, ¿no? Y finalmente, doctora, tengo que redactar ese tercer capítulo, esa tercera sección, que algunos lo conocemos como marco metodológico y otros lo conocemos como el capítulo de metodología de investigación. Yo quiero saber qué tipo de estudio es, ¿es con intervención, es sin intervención, es experimental, es observacional? Ayúdeme, por favor, ¿qué enfoque? No sé si es cual y cuanti o mixto. Ayúdeme a saber el alcance, el nivel, ¿no? Porque yo sé que no todos los estudios son correlacionales, existen otros tipos de estudios, doctora, no. Ayúdeme, por favor, porque quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo bien, yo quiero ser un alumno de éxito, porque yo soy un profesional, un luchador de verdad, que merezco tener mi título profesional y seguir escalando económica, personalmente y laboralmente. Porque, muchachos, la satisfacción personal no tiene precio. Y bueno, entonces lo vamos a ayudar a Víctor con su caso, y para ello te voy a dar los cinco pasos claves que tú debes hacer para poder desarrollar una tesis. Primero tienes que aterrizar el tema de tu estudio. Lo vas a aterrizar según la diapositiva que te estoy mostrando. Lo vas a aterrizar primero definiendo el problema de tu estudio. ¿Por qué? Porque de aquí se desprende dos cosas importantes. Se desprende, aparte del problema, la línea de investigación. Además, la variable de tu estudio, ¿no? Después vas a tener que identificar más variables. Claro que sí, más variables para tu estudio. Porque, chicos, no pueden quedarse con una sola variable. Porque si no, el estudio va a ser muy simple. Tercero, ¿qué vas a hacer? El tercer paso que tú, mi querido tesista, tienes que hacer es recién formular el título de tu estudio. No vayas a lanzarte a hacer el título mientras que no hayas definido tu problema de investigación y las variables que lo van a acompañar. ¿Qué son las variables, propiedades o características que tienen qué cosa? El objeto que tú vas a estudiar. ¿No? Por ejemplo, yo voy a estudiar la mesa. Entonces, ¿qué propiedades tienen esta mesa o este escritorio? Bueno, es de melamine, es de color nude, es de melamine 18, tiene tres cajones, es chiquitito como para la doctora porque ella es pequeña y quiere un escritorio chiquito. ¿Ok? Esas son las variables, su característica de este escritorio. Ah, pero hay más pasos y te los voy a decir. Bueno, y sin más preámbulo, nos vamos al caso de nuestro alumno Víctor y empecemos con el primer paso. El primer paso, mi querido tesista, es que tú definas siempre el problema de tu estudio a través de mi método DQP, que detenidamente explicado y definido está ¿dónde? Está en el módulo 1, lección 6, ¿de dónde? Del curso habitual, mi tesis de éxito. Ya, doctora, lo voy a encontrar en ese módulo, ¿correcto? Módulo 1, lección 6. Pero, ¿cómo lo aplico? También está explicado cómo lo debo aplicar. Claro que sí. Tú vas a hacer lo siguiente. Y vamos a ver acá. Voy a poner todo. Yo lo había ya plenamente resuelto, pero lo voy a poner todo en blanco para que tú puedas ver cómo vamos a hallar rápidamente el problema de nuestro amigo Víctor. De la carrera de higienería. ¿No? Lo primero que tienes que hacer, como siempre les digo a todos mis chicos, es aterrizar. Aterrizar el problema de tu estudio. Ok. Vas a definir el problema. El problema que tiene nuestro amigo Víctor, ¿dónde es? Ay, doctora, el problema que tiene nuestro amigo Víctor es en la minera donde él trabaja. Bueno, ¿dónde es ese lugar donde Víctor tiene el problema de su estudio? Bueno, doctora, lo voy a poner acá con rojito mejor. Lo tiene en la minera Chinalco. La minera Chinalco que es donde él trabaja. ¿Correcto? Acá lo ponemos bien bonito y respondemos. Víctor tiene el problema en la minera Chinalco. ¿Dónde tú tienes el problema? ¿En qué lugar? Tal vez eres médico y dirás, ay, yo tengo el problema en el hospital. O tal vez eres profesor y dirás, ay, yo tengo problemas en el colegio, en la educación virtual, con la plataforma online. O tal vez, no sé, eres ingeniero civil y tú dirás, ay, yo tengo problemas en la construcción de los pavimentos. Recuerda que ese dónde es donde tú tienes el problema de tu estudio. La segunda variable, que es la Q, tienes que responder sobre quién o quiénes tienes el problema de tu estudio. En este caso, Víctor lo tiene sobre el cobre, sobre el cobre. Él tiene problemas sobre el cobre. Doctora, pero ese es un mineral, mineral del cobre. Le puedo poner mineral del cobre. Lo voy a reducir para que tú lo puedas ver mejor. Voy reduciendo, tiqui, 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 porque yo quiero que tú lo veas. Doctora, pero el quién o quiénes tienen el problema, no tienen que ser siempre personas. No, pueden ser animales, pueden ser objetos, pueden ser procesos, pueden ser seres de vida. Ahora, en este caso, Víctor tiene el problema, ¿dónde? En el mineral del cobre. En el mineral del cobre que está, que está, ¿en dónde? En la minera chinalco. Pero, ¿qué problema tiene sobre este mineral? Bueno, Víctor me ha dicho que la producción está muy baja. Que la producción del mineral del cobre en la minera chinalco está muy baja. Entonces, ¿cuál es el problema? La producción. Entonces, voy a poner acá, la producción. Doctora, el qué, que usted está poniendo, Víctor le ha dicho que la producción está mala. Hay poca producción. Acá tengo que poner en el qué, poca, mucha, mala, buena, no. No le pongas el adjetivo, solamente pone el sustantivo, la producción. Tú sabes que es buena, tú sabes que es mala, tú lo sabes. Ese adjetivo calificativo no lo pongas, solamente ponga el sustantivo. Que en el caso de Víctor es la producción. ¿Tú qué problema tienes sobre las personas, animales o cosas que tú vas a estudiar en el lugar que tú tienes acceso? Cuéntame, cuéntame, déjame en los comentarios. A ver, doctora, ya. Usted acaba de responder para resumir sus siglas de QP. ¿Qué? Que me sirven para poder definir el problema de mi estudio. Porque mi tesis es por si es un problema, muchos me dirán. Bueno, correcto. Primero, aterriza tu investigación si es que vas a empezar a hacer la tesis o si es que vas a sustentar. Porque siempre te van a preguntar, joven, señor, señorita, ¿cuál es el problema de tu estudio? Primero, inmediatamente se te tiene que venir a la mente el método de QP de la doctora Rocío Lima. ¿Ok? Sumas las respuestas de la D, de la Q y de la P. Que en este caso es la producción, y lo voy a poner acá bien bonito. Que en este caso es la producción... Uy, ¿qué le pasó? Escato. La producción... Uy, no me quiere aceptar. Uy, tranquila. La producción... El mineral... Del cobre... En la minera chinalco. Ese es el problema que tiene mi alumno Víctor. Lo voy a poner bonito para que se vea bien bonito. Me gusta usar mucho los colores para que tú puedas entender. La idea es que lo entiendas tú, no que solamente lo entienda yo. Y nuestro alumno Víctor acaba de obtener el problema de su investigación. Solamente aplicando el método de QP de la doctora Rocío Lima. En donde se ha respondido qué problema tiene, que en este caso es la producción. Sobre quién o quiénes, que en este caso es el mineral del cobre. Y en dónde tiene ese problema. En la minera chinalco. Lo voy a marcar con diferentes colores para que tú sepas que el de QP está aquí. ¿Te das cuenta? El problema de Víctor o de cualquier persona, de cualquier carrera, lo ha obtenido solamente respondiendo a las siglas de... A las siglas Q y a las siglas D. D, Q, P. ¿Dónde voy a hacer mi investigación? Víctor dice, en la minera chinalco, porque es el lugar donde yo, como profesional, tengo acceso. Víctor se ha respondido. ¿Qué problema tiene este mineral del cobre dentro de esta minera chinalco? La producción. Sumo la P. Sumo la respuesta de la P. Sumo la respuesta de la Q. Sumo la respuesta de la D. Yo obtuvo que su problema de investigación es el que en este momento voy a resaltarte bien bonito y lo voy a agrandar un poquito. Este es su problema Voy a bajarlo ¿No? Este es el problema de Víctor ¿Sabes por qué es importante que Víctor Obtuviera el problema de su investigación? Porque de aquí Sale la variable principal De su estudio ¿Cuál es su variable principal? La producción del cobre Esa es la variable principal De nuestro amigo Víctor Él es de Ingeniería Industrial ¿Te das cuenta que el método de Coupé Sirve para la carrera más complicada Así como para la carrera más fácil? Ahorita hemos empezado Con la carrera más complicada Que es Ingeniería Entre paréntesis Porque todos le tienen un horror a Ingeniería Y no es un horror No es un horror Ingeniería Es una carrera muy bonita A mí me hubiera gustado estudiar Ingeniería Porque a mí me encantan los números ¿No? Pero bueno, ese es el caso de Víctor ¿Cómo hizo eso? Víctor tuvo que ingresar al módulo 1 de la lección 6 Del curso virtual Mi Tesis de Éxito Para poder identificar y definir el problema de su investigación Que en este momento tú lo estás viendo Ahí encontró no solamente el tutorial También encontró infografías Encontró plantillas Y Víctor muy pronto va a encontrar nuevas actualizaciones Pero no todo quedó ahí No todo quedó ahí ¿Qué sucede? Después que Víctor o tú has identificado O definido el problema de tu investigación Te toca el siguiente paso ¿Cuál es? El siguiente paso doctora Es identificar y definir una o más variables Para mi investigación Las variables vienen a ser como pisos en tu tesis ¿Ok? En este caso Para que tú puedas identificar Y definir más variables para tu estudio Te aconsejo emplear mi método SEA ¿El método SEA? Claro que sí El método SEA que lo puedes encontrar En el módulo 1, lección 7 ¿Pero de qué trata ese método SEA? Tú me preguntarás Bueno Este método SEA trata de lo siguiente Del problema de investigación Que tú has identificado Que en el caso de nuestro amigo En el caso de nuestro amigo Víctor Es la producción del mineral de cobre En la minera Chinalco Se lo voy a copiar acá Para que veas que sale igualito Lo copio ¿No? Ese es el problema de Víctor ¿Qué sucede? El problema de investigación Que tú, mi querido tesista Hayas definido para tu estudio Siempre va a tener diferentes causas Que lo originan ¿No? Muchas causas Puede que tenga una Puede ser que tenga dos Puede ser que tenga tres No lo sé Pero siempre van a haber muchas causas Eso lo vas a poner aquí En este cuadro que estás viendo En este momento Y este problema tiene muchos efectos O consecuencias Y dónde lo vas a listar Aquí, en este cuadro que estás viendo En este momento Y después de ello Este problema, doctora ¿Dónde lo voy a poner? Espérate Este problema también tú le vas a dar un aporte Porque el método SEA No es otra cosa más Que determinar las causas Los efectos Y los aportes Que tú le puedes brindar Como profesional ¿Y para qué? Para que obtengas más variables Para tu estudio Y no solamente ello, chicos Sino que también te va a servir Para la redacción Del planteamiento Del problema ¿Viste? ¿Qué fácil es? Ay, doctora Está fácil Sí, usted lo ve fácil Pero explíquelo con un ejemplo Para yo lograr terminar de entenderlo Bueno Te lo voy a explicar con un ejemplo Para que veas Que amar es compartir ¿Qué voy a hacer? Después que has identificado El problema de tu investigación A través de mi método de Coupé En donde inclusive Has obtenido la variable principal De tu estudio Que en el caso de Víctor Su variable principal es Producción del mineral del cobre ¿Ok? Entonces Vamos A la siguiente dispositiva Doctora El problema De Víctor Que es la producción Del mineral del cobre En la minera chinalco Se ha originado Por muchas causas Uno de ellos Es que no hay control De la flota O falta de gestión De la flota En este caso Voy a poner Falta de control De la flota Doctora Pero pueden haber Más problemas Correcto Van a haber Muchísimos más problemas Tú Por favor Coloca Las causas Que originan A tu problema Y que tú Conoces más Yo acá estoy poniendo Solamente Una ¿Pueden haber más? Claro que sí Claro que pueden haber más Pueden haber dos Pueden haber tres Pueden haber muchísimas Lo voy a poner acá XXX Porque no sabemos Hasta dónde ¿No? Van a haber muchísimas Causas De ese problema Así como también Va a haber muchos Efectos De ese problema Así como también Va a haber muchos Aportes De ese problema Tú vas a colocar Aquel que dominas Más En este caso Voy a ir al caso De Víctor Víctor me dice Doctora El efecto Es que No se está Controlando Correctamente La producción De este metal Y mi aporte Es Automatizar El sistema De gestión De flota Para poder mejorar La producción Correcto Está bien Perfecto Víctor Eso mismo Tú vas a hacer Cuando tienes Identificado Tu problema A través De mi método De Coupé Después A este problema Para que no te vayas Por las ramas Y no te desenfoques De tu investigación Le vas a poner Límites A través Del método Sea Estableciendo Las causas Que originaron ¿Qué? El problema Estableciendo Los efectos O consecuencias Que generaron ¿Qué? El problema Estableciendo Los aportes O posibles Soluciones Que tú le puedes Brindar Como profesional ¿A quién? Al problema Recuerda Del problema Siempre sale La variable Principal Y del método Sea Salen Otras variables ¿Para quiénes? Para tu tesis Para tu tesis Ok Recuerda Que este método Sea Lo puedes encontrar En el módulo 1 Lección 7 De mi curso virtual Tesis de éxito Completamente Detallado Ok Continuamos Continuamos Ay doctora Ya Ya hizo el paso 2 Que es Identificar Y establecer Lo voy a marcar acá Usted ha hecho el paso 2 Que es Identificar Y establecer Las variables Para mi estudio A través del método Sea Pero ahí no queda todo Después que sigue Después que sigue Bueno Después vas a hacer esto Mi querido tesis Y te lo voy a mostrar A continuación Después que ya tienes Definido Tu problema De estudio Así Como Las Los límites De tu investigación Vas a utilizar Esta plantilla Que estás viendo Aquí en pantalla Esa plantilla Grandota Sí Esa plantilla Grandota ¿Por qué? Porque aquí Vas a trasladar Tu información Y para qué La vas a trasladar Tu información Que hayas obtenido Que es Tu problema Y las causas El efecto Y el aporte De tu problema ¿Para qué trasladas? Para poder formular Ahora El título De tu estudio ¿Quieres ver Cómo le quedó A Víctor De la carrera De ingeniería? Vamos a ver ¿Qué pasó él? Su problema es Vamos a ver acá Lo voy a borrar Para que aquellos Que recién Se están conectando Me puedan entender El problema De mi querido amigo Víctor De la carrera De ingeniería Es Lo voy a copiar acá Pegar La producción Del mineral Del cobre En la minera chinal Ese es el problema De Víctor Ahora Doctora ¿Y el método De Coupé Solo se aplica Para ingeniería Para cualquier Carrera profesional Nuevamente Te vuelvo a repetir Porque la metodología De investigación Es una sola Es única Por favor No estés haciendo alteraciones A la metodología De investigación ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? Víctor dice Doctora Yo ya tengo Las causas De mi problema Tengo los efectos De mi problema Y tengo los aportes De mi problema Ahora me toca Hacer el título De mi investigación Y para ello Vas a tomar ¿Qué cosa? El problema De investigación Tal como está Y lo vas a copiar Así como yo Lo estoy haciendo Y lo vas a pegar aquí Pero doctora Mi problema No puede ser El título No Lo vas a jugar Con un factor De la causa Con un solo Factor Del efecto Con un solo Factor Del aporte Conjúgalo Con lo que tú Más domines Y más Conozcas Entonces Víctor me dice Ah doctora Si es así Lo voy a conjugar Con la automatización Del sistema De la gestión De flota Ahí está Ay doctora Entonces Usted Combinó Aporte Y problema Para poder Obtener El título De su estudio Yo no lo Combiné así Lo combinó Víctor Víctor dijo Yo voy a combinarlo Con el aporte Que es Automatización Del sistema De gestión De flota Porque es lo que Yo más domino Y más conozco En mi experiencia Profesional Y así Ningún jurado Va a poder Desbaratar Mi estudio Entonces Él dijo Aporte Que está acá Y lo pongo Un azulito Y lo pongo Un poquito Más grande Con mi problema Que es la producción Del mineral Del cobre En la minea Chinalco Obtengo Mi título De estudio Entonces Leamos Su título De estudio De Víctor Para ver Cómo quedó Y mejorar La redacción Sería Automatización Del sistema De gestión De flota Para mejorar Ay Quiere mejorar Para mejorar La producción Del mineral Del cobre Ok Perfecto Entonces Vamos a marcar Acá Con color rojo El aporte Para que tú Puedes entender Que esto Es magia Víctor Sumó aporte Que es Automatización Del sistema De gestión De flota Le agregó El conector Para mejorar ¿Qué cosa? Su problema La producción Del mineral Del cobre En la minera Chinalco Doctora Víctor Le tiene que Poner Necesariamente Tiempo Es decir El año En que va a realizar El estudio Tiene que poner Necesariamente El lugar Que es Perú No No Porque cuando un estudio Chicos Y anota esto Bien claro Para tu libro Cuando un estudio Es analítico Es decir Tiene dos variables O más En la formulación Del título De tu estudio No tienes No tienes No tienes la necesidad De colocar Espacio Ni tampoco Tiempo Así de fácil Así de práctico Doctora Pero usted lo ha hecho Rapidito Si lo hice Rapidito Módulo 1 Lección 8 Totalmente detallado Para que tú mismo Puedas formular El título De tu estudio Pero no te olvides Y anótalo En tu libro Cuando quieras Formular El título De tu estudio Lo primero Que tienes que hacer Es tener Identificado Y definido El problema De tu investigación De donde se desprende ¿Qué cosa? La primera variable De tu estudio La variable Principal Y obviamente Vas a tener que acompañarlo Con una variable más ¿Cierto? Eso lo vas a obtener Aplicando Mi método Sea Finalmente El título De investigación Aplicaste El método PF Que te estoy resaltando Acá ¿El método PF? Sí El método PF Que lo voy a marcar Acá Con amarillito Y lo voy a hacer crecer El método PF No es otra cosa más Que el método De QP Más un factor Del SEA Así de fácil Así de práctico Doctora Y con ese título Que usted está poniendo Ahorita en pantalla De nuestro amigo De nuestro amigo Víctor ¿Usted puede sacar Cuál es la metodología Para ese estudio? Sí Ahorita te la digo ¿Ah? Pero antes De avanzar Voy a dejar De compartir Y quiero que me indiques Quiero ver que si se ve Quiero que me indiques Si hasta el momento Está claro Hola Ruski Un abrazo a Paraguay Un beso Blog Ay qué lindo Ay Desde México Qué felicidades De México Me siento feliz Luis Bendezú Soy de la carrera De ingeniería Y lo que más Se me dificulta Se me dificulta En hacer la tesis Es las bases teóricas Espero me pueda ayudar Te complica Te complica por las puras Luis Te complica por las puras Ya vas a ver Que en este curso Está el método secreto Para que tú Rápido y fácil Hagas tus bases teóricas Ay qué lindo Roberto Un saludo Roberto Qué tal Ay gracias Delis Un beso Jeremy Ay un cariñoso Saludo desde Tangna Muchísimas gracias Hola Lan Perfecto Hola Qué tal Muy lindo Ay desde Huancayo También Desde Huancayo Hola Xiomara Cómo estás Yo feliz de la vida De que se estén conectando De diferentes Ay desde Puno Desde Puno Claro que sí Ay qué lindo Desde México Jorge Vera Desde Teotihuacán Qué bello Cuando fui por tu país Me quedé encandilada Con esas Con esas pirámides De Teotihuacán De verdad Me quedé enamorada Pero bueno Vamos a continuar Con lo que les estoy Explicando No Pero te has dado cuenta Que en tres pasos Qué fácil es obtener Desde el problema Desde las Las variables Y desde el título De investigación Ah pero eso no es todo Ah te lo quiero terminar Así que Si quieres que lo termine Hazme un comentario Y dime sí 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 No para yo poder Seguir explicándote Hola Aguilar Freddy Desde La Paz Bolivia Qué bello Qué bello Qué bello Soledad Desde Desde Moquegua En Moquegua está mi hermana Les cuento Mi hermana viene con su familia En Moquegua Desde Tarma Me saludan Desde Cusco Ay gracias Muy buena explicación Gracias Osquitar Y Elsa Me saluda Desde Lima No Ay gracias Sinceramente Muchísimas gracias Por tanto amor Yo estoy feliz Que se conecten Desde Lima Estoy feliz Que se conecten Desde Puno De Arequipa Desde Moquegua Desde Tarma Desde Tarma Desde el Perú Desde cualquier parte del Perú Que tú estés Te mando Un fuerte beso Un fuerte abrazo Continúa luchando Por tus sueños Que la pandemia No sea una excusa Para que tú No avances ¿Ok? No sea excusa ¿Ok? Bueno Ah Ah Me están diciendo Me están preguntando Si aún hay oportunidad De Uy Se tapó Se tapó Me están Me están diciendo Si aún hay oportunidad De poder participar En el concurso Claro que sí No te olvides Ahora terminado este en vivo Te voy a dejar las pautas Para concursar Y obtener el acceso gratuito Por 90 días Recuerda que este curso virtual Está en proceso de mejora En proceso de cambios Tiene ejemplos Así como hay de ingeniería También tengo de salud Y de todos lados Me encanta Yo feliz de la vida Ah ¿Quieren que termine el ejemplo? Pero nadie me dice Si quieren que termine el ejemplo Ok Dígame si quieren que termine el ejemplo Porque si no Ahorita comienzo a hablar otras cosas Y de repente ustedes dicen No, mis Termina el ejemplo ¿Termino el ejemplo? ¿Sí o no? Dígamelo Si no ya Lo cerramos Y hasta acá nos quedamos Me pongo triste Pero bueno Hasta acá quedamos ¿Quieren que lo termine el ejemplo? ¿Sí o no? Recuerda que este caso Que estoy viendo En este momento Es un caso real Es un caso de mi alumno Víctor Del curso virtual Mi tesis de éxito Y así te voy a ir compartiendo casos De mis alumnos Del curso virtual Mi tesis de éxito Quienes siempre tienen dos clases En vivo al mes Porque la idea Es servirlos Servirlos por haber confiado en mí En tener su acceso Al curso virtual Mi tesis de éxito Sinceramente Muchas Pero muchas gracias Yo me siento más que feliz Y agradecida Y bueno Como todos me dicen que sí Que continúe con el caso Lo vamos a terminar Recuerda Este caso Que estás viendo ahorita Estos métodos Que te estoy revelando Lo puedes aplicar No solamente Una tesis de ingeniería No, mi amor También lo puedes aplicar A una tesis De cualquier carrera profesional Del pregrado O tal vez Alguna especialización Que tú estés llevando ¿De dónde? Del postgrado Claro que sí Y sin más preámbulos Nos vamos a ver A compartir pantalla Voy a compartir la pantalla Vamos para acá Vamos a compartir Y bueno Me quedé ahí ¿No es cierto? Entonces ¿Qué vas a hacer tú? Uy No sé si Sorry Sorry Voy Un ratito Voy a dejar de compartir Y voy a Voy a ocultar De Elsa Para que todos puedan Terminar de verlo Quiero ocultarlo El comentario de Elsa Que es un comentario Muy bello Muy positivo Pero quiero que tú Termines de ver el caso ¿Sí? Para que lo puedas aplicar ¿Ah? Compartir Perfecto ¿Qué sucede? Dime si estás viendo Mi pantalla poderosa ¿Estás viendo mi pantalla poderosa? ¿Sí o no? Cuéntame ¿Lo ves o no lo ves? Hoy sí lo ven Qué felicidad Y bueno Si ven mi pantalla poderosa Entonces vamos a continuar ¿Qué pasó? Que cuando este alumno Víctor Sumó Su problema Lo conjugó Con el aporte Para poder obtener El título De su investigación A través del método PF Entonces su estudio Es con intervención Porque si tú El problema De tu estudio Que lo has hecho A través del método De Coupé Lo sumas Con el aporte ¿Qué sucede? Tu estudio Es con intervención Es experimental Claro que sí Experimental Doctora ¿Pero qué sucede Si yo tal vez No soy como Víctor Y lo quise sumar Con la causa O con el efecto? Yo quise hacer Todo lo contrario Si tú Mi querido Tecista A tu problema Que está con mi método De Coupé Lo sumaste Con la causa O con el efecto Entonces Tu estudio Tu estudio Perdón Es del tipo Observacional Sin intervención No experimental ¿Ok? Entonces Hasta ahí Hemos resuelto Muchas dudas Pero quiero irme A la pantalla Mágica Para poder responder Uno a uno Las preguntas Que nos hizo Víctor Vamos a ver Vamos a ver acá Víctor Víctor preguntó Lo siguiente Dijo ¿Cuál es mi problema De estudio? Entonces Vamos a copiar Y nos vamos A la pantalla Mágica Víctor Que era de la Carrera Ingeniería Preguntó esto ¿Cuál es mi problema De estudio Doctora? Y quería saber Cuál era su problema Entonces nosotros Lo vamos a ayudar Y le decimos Víctor Yo acabo de hallar Tu problema De estudio Con el método De Coupé De la doctora Rocío Lima Que está en su curso Virtual Mi tesis de éxito Y resulta Que tu problema Es el siguiente Copio Pego Tu problema De estudio Mi querido Víctor Es La producción Del mineral Y lo voy a poner Entre comillas La producción Del mineral Del cobre En la minera Chinalco Ese es el problema De estudio De nuestro amigo Víctor Esta fue la primera Pregunta Que hizo Víctor Uno Vamos a ir A la segunda Pregunta Este es un caso Real ¿Cuáles son Mis variables Doctora? Ahí me pregunta ¿Cuáles son Sus variables? Vamos a ayudarlo Ahorita Hay que ayudarlo Víctor ¿Ayudamos Sí o no? Sí Claro que sí ¿Cuáles son Mis variables? Sus variables Variables de mi querido Víctor Son dos La primera variable Que siempre les he dicho Que está en el problema De investigación Es la producción Del cobre La variable uno Que siempre te va a salir ¿De dónde? De tu problema De investigación Recuerda tu variable Principal Siempre sale del problema De tu investigación En el caso de Víctor Es la producción Del cobre Doctora ¿Y su variable dos? Porque Víctor Tiene más variables ¿Cierto? No solamente Tiene una sola variable Claro que no Tiene otra variable más ¿De dónde saco Doctora La variable dos? Muy fácil Ándate a tu plantilla En la plantilla Recuerda que la segunda Variable Siempre sale Del método Sea De la causa Del efecto O del aporte En este caso Víctor Dijo Voy a automatizar El sistema De gestión De flota Esa es su segunda Variable El sistema De gestión De flota ¿Qué pregunta Más hizo Víctor? Porque Víctor Es mi impreguntón Así son Mi impreguntón De mis alumnos Del curso Y claro Yo le tengo que ayudar Yo le voy a ayudar Al máximo A Víctor A Víctor Y a ti Que seas mi alumno Del curso Virtual Mi tesis De éxito Entonces Digo Doctora Mi tercera Pregunta Me dijo Víctor Doctora Dígame ¿Cuál es el título De mi estudio? Por favor Yo quiero saber ¿Cuál es el título De mi estudio? Correcto Entonces Víctor Como ha utilizado Esta plantilla Poderosa Que estás viendo En este momento Y que solamente Está en el curso Virtual Mi tesis De éxito El título Lo obtuvo Con el método PF Copiar Si Pegar Su título De estudio Es La automatización Del sistema De gestión De flota Para mejorar La producción Del mineral Del cobre En la minera Chinalco Lo voy a poner Un poquito Grande Para que todos Podamos Entenderlo Ay doctora Pero no se ve Tranquila Tranquilo Acá lo voy a poner Bien bonito ¿Ya? Ese es el título Del estudio Recuerda ¿Cómo lo sacó Víctor? Víctor Lo sacó De esta Gran plantilla Doctora Que usted El día de hoy Ha trabajado Conmigo Que estoy Desde el inicio Si recién Te estás conectando Cuando termine Este en vivo Te invito a verlo Desde el comienzo Para que lo puedas Comprender Con esta plantilla Víctor Mi alumno Del curso habitual Mi tesis de éxito Obtuvo El título De su investigación Que es Automatización Del sistema De gestión De flota Para mejorar La producción Del mineral Del cobre En la minera Chinalco Ay doctora Pero ahí no hay No hay tiempo No hay espacio Tal vez te preguntarás No es obligatorio Cuando tu estudio Tiene dos O más variables Es decir Cuando tu estudio Es analítico Ah ya Y que más Me preguntó Víctor Porque acá están Las respuestas Que le hemos dado Víctor Para que veas Todo esto en realidad Doctora Que más Preguntó Víctor Vamos a ver Que más Preguntó Víctor Porque Víctor Es bien preguntón Así como todos Los alumnos ¿No? Él ha preguntado Cuál es El nivel El tipo Y el enfoque De investigación Uy Ahorita se lo voy a dar Es muy fácil Muy fácil Doctora Muy fácil Yo estoy perdido No Tranquilo Con este método Ahorita te lo voy a decir Rapidito Rapidito Así nomás Porque amo Compartir contigo Te voy a decir Él preguntó Doctora A ver Vamos a ver acá Vamos a ver acá Él preguntó ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el nivel? Investigación ¿Cuál es el enfoque? Víctor pregunta ¿No? Entonces yo le digo a Víctor Víctor Con esta plantilla Que tú estás viendo Ahorita en pantalla Dirás Como la doctora Asumó El problema Como el aporte El estudio es Con intervención Del tipo Experimental Entonces le voy a responder acá El tipo Es Con intervención Experimental Quiere decir Quiere decir que mi amigo Víctor Va a tener que manipular Algunas de sus variables Algunas de sus variables Claro que sí Ay doctora Pero por qué tan fácil lo sacó ¿Cómo sabe que es con intervención Y experimental? Porque con esta plantilla Que nuevamente te vuelvo a mostrar Cuando actúa el problema Cuando actúa el problema Lo sumaste con el aporte Es un estudio con intervención Del tipo experimental Y su propósito de Víctor Según lo que puedes ver en el título Es automatización del sistema De gestión de flota Para poder mejorar la producción Del mineral del cobre En la minera chinalco Uy Tiene un propósito Doctora De mejora Sí Como tiene Un propósito De mejora Los estudios Con intervención Que tienen Propósito De mejora Son los estudios De nivel Aplicativo Tal como lo ves acá Lo voy a reducir un poquito Nivel aplicativo Mejor lo pongo amarillo Porque no se nota Amarillito Amarillito pasión Amarillito fe Amarillito esperanza ¿No? Recuerda Si tu estudio Es un estudio Con intervención Un estudio experimental Tú puedes escoger Entre los estudios De nivel Explicativo Predictivo O aplicativo Solamente En el caso De Víctor Que es de la carrera De ingeniería Como tiene Propósito Mejorar Entonces El nivel De su investigación Es aplicativo Le respondo Tu nivel O alcance De investigación Mi querido Víctor Como tienes El propósito De mejorar Es aplicativo Uy doctora Pero está preguntando ¿Qué enfoque? ¿No? Me está preguntando ¿Qué enfoque? Si va a necesitar O no la estadística Para poder procesar Los datos Entonces Yo miro acá Y digo lo siguiente Miras tu plantilla Tú lo vas a poder Hacer rápidamente Con la plantilla Con las plantillas Que te estoy mostrando Hoy Y que no solamente Las tengo yo Si no tienen los chicos Del curso virtual Mi tesis de éxito Me encantaría Dárselas gratis Pero no se las puedo A gratis Porque si no Los chicos Del curso virtual Mi tesis de éxito Se ponen celosos Ellos dicen Todo para nosotros Que somos Sus alumnos Del curso virtual Mi tesis de éxito Entonces El nivel aplicativo Que lo estoy poniendo acá Correcto Es del tipo experimental Con intervención Y de qué enfoque Cuantitativo Porque necesita ¿Qué cosa? De la estadística Para poder procesar Sus datos Le respondo a Víctor Enfoque Cuantitativo Entonces Cuando le estoy diciendo A mi amigo Víctor Y lo voy a poner acá Con azul Para que tú lo puedas Ver mejor Que su tipo De investigación Es experimental Porque lo saqué Todo De mi cuadro Resumen De mi plantilla Resumen Cuando le digo A Víctor Y tu nivel Alcance Es aplicativo ¿Por qué? Porque en el título De su estudio Mi amigo Víctor Tiene el propósito De mejorar Y el propósito De mejorar Corresponde A un nivel Aplicativo Y los niveles Aplicativos Tal como lo ves acá Corresponden Al enfoque Cuantitativo Va a necesitar Estadística Por eso es que yo Le he puesto ahí Víctor Como tu título Es este Y lo voy a poner Un poquito Más grandecito Y lo voy a poner En negrita Y subrayado Voy a subrayarlo Como tu título Es automatización Del sistema De gestión De flota Para poder Mejorar La producción Del mineral De cobre En la minera Chinalco Que tú ahorita Lo estás viendo acá Y que inclusive Lo voy a sombrear Para que lo veas Mejor Entonces De su título He obtenido El tipo El nivel Y enfoque De investigación Ahora Cuando Víctor Me dice Que su estudio Ese nivel O alcance Aplicativo ¿Sabes qué tipo De variables Tiene Víctor? No me vengas Con variables Independientes O dependientes ¿Ah? No El nivel Aplicativo Tiene variables ¿De qué? Te muestro Mi cuadro Para que tú También lo puedas Entender El nivel Aplicativo Tiene variables De evaluación Y calibración En este caso De Víctor Su variable De evaluación Siempre sale Del problema De su estudio Es decir La variable 1 Que es la producción Del cobre Es su variable De evaluación Y la demás variable Doctora En el nivel Aplicativo Las demás variables Que no salen Del problema De tu investigación Son variables De calibración Control B Variable de calibración Sí De fácil Todo esto Creo que en menos De una hora No sé cuánto Nos estamos tardando Porque empezamos A transmitir Un poquito tarde Por un tema De 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 la producción ¿No? Voy a poner un poquito Más grande Para que se pueda ver Todo, todo, todo Todo Está bien ahí Víctor Nos ha hecho Tres preguntas ¿Cuál es el problema? Recapitulo Recapitulo ¿Estás ahí? ¿Sí o no? ¿Estás ahí? A ver Vamos a ver ¿Tú has visto ahorita Qué fácil es? Todo esto Está en el curso virtual Así de fácil Así de fácil Todo lo que te he mostrado Es real Es algo que yo Me lo inventé O que tengo Mi bolita mágica Y me lo invento yo Porque quiero inventarme No es un caso real De Víctor Del curso virtual Mi tesis de éxito Por eso en este en vivo También están los alumnos Del curso virtual Mi tesis de éxito Para señalarles Que la próxima semana El día 13 de enero Tenemos nuestra primera clase en vivo Del año 2021 Y no solamente ello Sino que sus casos Los voy a poner en vivo De manera gratuita Para que los demás chicos Puedan comprender Claro que sí Porque eso es la idea Doctor Usted se ha ido todo Se ha ido con todos los pasos Ha definido el problema Ha definido las variables Ha definido el título Ha definido el aspecto Metodológico Que es Qué nivel Qué enfoque Qué tipo de investigación Experimental No experimental Qué tipo de variables Luego que viene Construir Tus cuadros Tus matrices Claro que sí Empieza a construir Tus matrices Pero no te lances A construir las matrices Si previamente no has preparado El terreno El terreno Que el día de hoy He visto contigo Del caso de ingeniería Por eso Antes de cerrar Este caso Te voy a hacer un resumen De lo que vimos hoy Y si recién Te estás conectando Te invito a que lo veas Desde el inicio Por favor Porque te va a servir De mucho Para que tú mismo Lo apliques Y puedas hacer Tu tesis Este año No esperes El próximo Ni algún día Por favor No lo hagas Un poco de amor propio Please Y bueno Comparto la pantalla Para recapitular Voy a la pantalla Mágica Este es el resumen Del caso de Víctor Que hemos visto Cuál es el problema De su estudio De Víctor Que es de ingeniería Aplicando el método De Coupé Cuáles son sus variables Aplicando el método O sea Cuál es el título De estudio Aplicando el método PF Y cuál es el tipo Nivel Y enfoque De investigación Aplicando mi método SISI Todo eso ¿Dónde lo vas a encontrar? Aquí Entonces Los cinco pasos claves Que tú debes emplear Si es que vas a realizar O vas a empezar A hacer una investigación O tal vez Vas a defenderla Porque tú no te puedes Ir a defender una tesis Mientras que no sepas Qué cosas he hecho ¿Ok? Los pasos claves son Primero Aterrizar tus ideas De investigación En un problema De estudio A través de mi método De Coupé Que lo puedes encontrar En el módulo uno De opción seis Segundo paso Identificas Identificas Y estableces Las variables De tu estudio Con mi método Sea Para que no vayas A divagar En tu investigación Y te vayas A desenfocar Este método Sea Lo vas a encontrar ¿Dónde? En el módulo uno Lección siete Después ¿Qué vas a hacer? Vas a realizar La conjugación Claro que sí Vas a redactar El título De tu estudio A través Del método PF ¿Y dónde está El método PF Doctora? Está en el módulo uno Lección ocho En donde incluso Te doy unos tips Para que no vayas A cometer Algún error U horror Dentro de la redacción Del título De tu estudio Después ¿Qué vas a hacer? Después Vas a establecer Qué tipo De investigación Es Qué nivel De investigación Es Explicativos Correlacionales Aplicativos Predictivos Exploratorios ¿Qué es? ¿Y qué enfoque es? ¿Dónde lo vas a ver? Lo vas a ver En el módulo de diseño Que está en el módulo tres Lección Tres punto uno Tres punto dos Tres punto tres Pero si no te quiero ver Todas las lecciones Puedes ver el resumen Que está ¿Dónde? En mi Penúltimo En vivo Revísalo Porque también tiene el bonus De las clases en vivo Que es un grupo cerrado Y exclusivo Para los alumnos Del curso virtual Ahí está Re contra Resumido A ver Y después que ya tengo Mi diseño Es decir Después que tengo Mi problema Mi variable Mi título de estudio Mi diseño Tal como usted lo muestra acá Después que tengo Todos estos pasos Que ahorita los voy a marcar En amarillito En amarillito Y con negrita Chicos Uy No se pintó Vamos a intentar Nuevamente Para que ustedes Lo puedan ver A mí me gusta usar Mucho los colores Negrita Después que tienes Estos pasos Realizados Es decir Estos pasos Que resaltaron Amarillos Después que los tienes Hechos Después que ya tienes Preparado El terreno Recién Te pones a hacer Las matrices Porque si no Hijito Hijita Vas a volar Vas a volar Porque hay muchos Que se quieren lanzar Como se dice A la piscina Sin tener agua Primero tienes que seguir Estos cuatro pasos Básicos Para recién Después construir Las matrices Porque la matriz Para ti es un insumo Muy importante Para elaborar Posteriormente El marco teórico ¿Viste qué fácil es? Hola Ronnie ¿Qué tal? Muchas gracias Yo muy feliz Y agradecida De haber compartido Con ustedes Este caso De mi alumno Víctor Que es un alumno De éxito Un alumno Que pertenece A nuestro poderoso Amado Y gran curso Virtual Mi tesis De éxito Que en este mes Se vienen Con más Novedades No te olvides Que el próximo Miércoles 13 de enero Tenemos nuestra clase En vivo Para solamente Los alumnos Del curso Virtual Mi tesis De éxito En grupo Cerrado Recuerda Que si eres Alumno Del curso Virtual Mi tesis De éxito Además De los 12 Bonos Que tienes Que son las clases En vivo Con mi persona También estaré Desarrollando En estos micro En vivos Tu caso Para que no dudes Y puedas defenderlo A carta cabal Y puedas seguir Caminando Con todos nosotros Y con toda esta Poderosa Y esforzada Comunidad Juntos Hacia el éxito Esto y más En el curso Virtual Mi tesis De éxito Te veo Bye Bye